Me estoy hundiendo, prisionero de mi orgullo y ya no puedo, amor Dice que el tiempo cura todo, pero yo sigo sufriendo Hace tiempo no te veo, aún recuerdo tu voz Perdido si te vas, fumando para calmar mi ansiedad ¿Qué no harían por volverte a ver? Para siempre tú eres mía, aunque tú estás con él Anoche en la disco me encontré con tu amiga Me dijo que estás suelta y fuera de mi liga Dice que tú te vas y te vas, baby, hacerlo con piedad Y ya me han dicho que te han visto con ese higüeputa que me cae mal A él le puede ir muy mal No soy violento, pero hoy me da igual Y no me quiero ir si no lo exiges Sabes que yo te doy si me lo pides They say time is Cause you're mine still Cause you're mine still And she don't wanna go to sleep, she angry He ain't me So you're mine still And she and the world Gracias.